Ay, me duele mucho como un, no quiero decir, no quiero decir, pero siento que me duele mucho un testículo, siento que me duele mucho un testículo. Dice Oli Wendy, es que de verdad me duele y no sé por qué, como que, como que me senté encima de uno, porque ya ven que me lo echó hasta para atrás. Mándame un beso, mi amor, dice Luz Roberto 530. Isabel Maddox, saludos, comadre, ¿cómo estás? Kevin Rivas, ya sé que estás de chismos aquí, mamona, ya te vi que estás conectado. Oye, Kevin, te veo el sábado, te veo el sábado, bebé. Dice, ya llegué, dice Wendy Fats, ¿cómo están? Cuéntenmelo todo. ¿Qué ha pasado allá por, por allá, por el, por mi ranch, por León o por la Ciudad de México? No, vete a checar, hermosa. No, es porque me senté así, pum, rápido y me solió. Pero se me quita, bebé, es que ya estoy acostumbrada porque como siempre traigo la huevera para atrás, entonces. Y a mí, ¿cuándo me ves? Dice Hugo Álvarez. Ay, Hugo, tú dijiste que llegas en febrero y te vas controlando. Miren, el Hugo en vez, ay, bueno, a lo mejor no lo digo. Bueno, el Hugo se va a ir a Cancún. Yo también voy a ir a Cancún, pero no sé cuánto, pero voy a ir, tengo muchas ganas. No, primero voy a ir a Vallarta. Me voy a ir a mi camioneta a Vallarta. Me voy, no ha pasado nada. Que la chingada. Bueno, que pasen cosas buenas, pero que no pasen cosas malas, por favor. Porque me puedo molestar. Bueno, mi patrona. Ay, ahora que mi patrona. Ay, Juanpi, ¿qué estás haciendo, Juanpi? Que andas en Monterrey dándolo todo. Nos encontramos allá. Yo voy a ir a Vallarta. Tú vas a Cancún. A mí la verdad me gusta mucho Cancún, pero en Vallarta me queda más, más de que irme en mi camioneta. Y así, rapidín. Y luego paso por Guadalajara y Guadalajara hecho mucha fiesta. Bueno, estoy pensando en de qué vamos a ir, pero vamos a ver qué show, vamos a ver qué pasa, Calabaza. Te amo. ¿Qué me, si me recomiendas a Randall como doctor? Dice, claro, Randall es el mejor bebé. Dice, tócate el pelo si eres que nini. Soy, soy que nini, soy de todo. A mí me gusta Kenya Oz, me gusta Kimberly Loaiza, canciones de las dos me gustan. Yo no soy de mucho de, no soy, yo sé que hay como un grupito de que pelean unas con las otras y todo, pero a mí no me gusta, hermana, yo no me gusta pelear en eso. A mí me gustan las dos, las dos tienen cosas padres, tienen mucho que dar y eso está chingón. Yo creo que es lo más sano. De Yanira Rubi, de Yanira Rubi, de Yanira Rubio Oficial. Dice, eres lo máximo. Eso mamona, ¿qué estás haciendo? Dice, te gusta Yerimoa y la Yerimoa es mi hermana, es mi comadre. Guay, es más mi amor, ¿cómo estás? Tiene mucho que no te veo, bebé. Dice, necesitamos tomarnos unas cervecitas o unos tequilitas o algo, pero la galea anda muy lejos. La galea anda muy lejos y la otra vez le dije, me dijo, sí, vamos, guay, man, y así salimos bien padre. Estaría padre, ¿verdad? Para darlo todo, darlo todo en una noche y yo ponerme así bien mal. Dice, ya estás embarazada. Ah, les digo que te gusta Fede. ¿Cuál Fede? Federica Peluche. La Yeri, la Yeri me encanta. Las canciones que se ha sacado la Yeri están muy padres, están chidas, así escandalosas, ¿no? Dice, saludos desde Chile, mi Wendy. ¿Qué histeria con el rinero? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? Wendy, soy la que te dijo muchas cosas bonitas en Walmart Toreo el día que te pidió el video para su amigo. Ay, hola, mi amor. Sí, sé quién eres. Dice, ya güey oficial, ¿tienes calenturo? Que sí, una calentura que me... Oigan, de verdad, para que vayan a seguir a ya güey. Bueno, yo sé que lo siguen muchísimas personas, pero van a seguir a ya güey. Está bien chingón el video, el video que grabamos de la canción de ya güey Méndez y yo, mera caguamera. Está muy top, muy todo que ver. Muchos no van a soportar y muchas no van a soportar, pero pues me vale pura reta. No importa, no importa. Entonces, la neta, va a estar muy padre para que vayan. El video está increíble y el ya güey pues me tiene bien caliente, de verdad. O sea, con la canción, no crean que ando ahí de... Dice, ya lo espero, porfa. Está poca madre, Wendy. Se la rifó con todo. Claro, ya güey. Está muy chida. Y además, miren, yo les voy a decir algo. Yo les pregunto que una vez cuando yo, antes de entrar a lo de la Casa de los Famosos, yo fui a un evento a Zacatecas y ahí también trabajo ahí ya güey. Entonces, yo la verdad nunca había hablado con él ni nada. Un día lo vi. ¿Dónde te vi un día? Pero ese día no nos... O sea, no hablamos ni nada. Pero yo te vi en un evento. ¿Dónde era? Ah, era lo de la fiesta de Karime. Que según se iba a casar la mamona, que ni se casó, que ya se iba y que no se mamar. Puché loca. Entonces, creo que me delzaba a la Karime. Entonces, este... Ay, yo amo a la Karime, hermano. Ah, me la encontré del Coca-Cola Fest. A la... A la... A la... A la Karime y... Ay, no, está bien loca. Pero bueno. Entonces, ese día me encontré al Yahweh. Entonces, ya el día de Zacatecas me lo encontré y yo le dije... Estoy como muy nervio. Bueno, pues yo me asoqué a ella. Ya ven que yo soy... Confianzura. Entonces, este... Ay, miren, se me quitó el filtro. Puesto mi luna y que de macrada me veo. Estoy bien cansada. Mira el cuyo. Bueno. Entonces, este, yo... Bueno, yo le dije... Ay, voy a entrar a la casa de los famosos y así, güey. ¿Tú crees? Dijo, ay, no, tú échale ganas. Bueno, pues es que él ya tiene muchos realities. Yo ese fue mi primer reality. Y quiero como después de seis años o diez hacer otro... Porque quedé muy loca. Pero bueno, es que cuando te encuentras a personas así que... Que te dan buen consejo o te dicen... No, güey, pues échale ganas y eso, eso está padre. Eso está bonito, ¿no? Porque a veces les platicas a otras personas y como que se atacan o les da coraje. No sé. Les digo porque me pasó con varias. Pero pues bueno. Nunca importa. La vida es corta, hermanas. Ay, miren mis aretitas que siempre traigo. Hermanas, les voy a decir algo. Traigo las uñas bien grandes. Miren el crecimiento. Se me atoran todas en el chingado cabello. Y estoy hasta la madre. Estoy, pero hasta la reata. Dice, ven a Cali. Ay, bebé, ya me voy. Ya pasado mañana, ya me regreso. Pasado mañana me regreso a la Ciudad de México. O sea, el cinco llegó a la Ciudad de México. Iba a estar mi amiga Gracia esperándome. Y de ahí volamos el sábado en la mañana al cumpleaños de Joel. Ahí vamos a ir todos. Vamos a ir todos al cumpleaños de esa niña. Ay, niña. Nomás buscando a los machitos. Vamos a ir. Y en nuestro abuelo va Nicola. Va Nicola. Va Gomita. Va Vanessa Claudio, creo. Y Karime. Y yo. Homera, Caguamera y Grecia. Y la Karime. Creo que también va a ir la Karime. En ese vuelo. Entonces, pues vamos. Hermana, se va a descontrolar bastante todo. Mucho descontrol. Adentro y afuera, dice Isabel Madu. Isabel Madu, ¿qué haces ahora, hermana? Ya terminó lo de las estrellas de bala de noy. Ahora, ¿qué vas a hacer? Cuéntamelo todo. O sea, ¿vas a entrar a un reality? ¿O vas a hacer algo, algún truquito? Dice, chisme. Silvia Pinali está muy malito de los broncos. Ay, eso ya lo sabía. Dice, van a ir a Tulum. Yo no. Va a ir, está ya Evelyn y Salma. Sí supe de lo de la señora Silvia Pinali. Y ojalá que se recupere muy pronto. Me ayudan con lo de Temu. ¿Qué Temu? Adóptame, señorita. Uy, bebé, ahorita no estoy más adoptando a nadie en mi vida. Muchos chavos quieren que los adopten. También les aviso. Busco marido, busco hombre nuevo. Necesito un hombre, un chavo así que me guste mi estilo. Porque pues también año nuevo, marido nuevo. Entonces no tengo novio ni marido ahorita, ¿verdad? Ni el otro año tenía. Ya tengo mucho que no tengo marido ni novio. Y no quiero novio. Nomás quiero un maridito como para jugar y andar. Hay de, pues, que vamos acá, que vamos por allá. Entonces ocupo. ¿Qué mensajeo con él? ¿Qué hay? Hoy comí esto. Hay papi que hoy lo otro. Entonces se me han tocado como conseguirme un chavo así. Que yo le dé regalito y todo. No importa. Pero uno rico. Mándeme los perfiles de sus amigos. Díganle a sus amigos que estoy buscando. No más que sin enamorarse. Sin enamorarse. Bueno, yo estoy la primera que me enamoro. Pero prometo no hacerlo. Entonces pónganse bien perras. ¿Ok? Para que rápidamente así. Con sus amiguitos. Tengo 20. Puedo ser tu chavo. Ay, a ver, déjate de ver tu foto. Ay, no. Traes el cabello. Largo las veces. Es lo más bonito que yo. Ando bien quemada del cabello. No mames. Yo te doy mucho amor. Dicen mi mort. Mi mort. Ay, no. Tu culo. Anda con Nicolás. Ay, no. Nico. Mira mi hermano. Ya papá nuevo. No tengo papá desde hace cinco años. O sea, papá de no. De esposo, pues. O sea, de papi. No tengo como hace cinco años o seis años. No como hace cuatro años. O cinco. Como hace cinco. Que no tengo hombrecito, hermano. Sí, ya me urge uno que me dé, que me dé duro contra el muro. Ay, hasta abrí las piernas. Ustedes no vieron, pero hasta abrí las piernas. Ya. 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 Ya te dio tu regalo, Talía. No, no me ha dado mi regalo, Talía. Porque me dijo que hasta que llegara yo a León, le pasará mi dirección. Talia Sodi, Talia la de Marimar Marimar, oh Talia ella Dice, Wendy, ve con el dentista Con el que Nicola y Poncho Voy con el dentista Con el Este Ay, se me olvida el nombre Estoy bien pendeja El que es protagonista de la novela de Nicola Mmm Aquí tengo el nombre Se me olvida, ay no es en ese celular Y Marlon Que ella está con No, Marlon no es mi novio, hermanas Ni nada, es nomás mi amigo Yo siempre se los he dicho, putas Hasta el día que ya tenga un novio Yo, van a decir Ah, no, si era verdad Entonces, siempre son bien tercas O sea, huevos siempre piensan que Que con él o así Pero ni en cuenta Si no, no ando hubiera buscando vato yo Y siempre ando buscando vato Y más ahora que es enero Necesito llevarme un hombre a la feria Conmigo A la feria de León Siempre Todos los cines Con el chavo Con un chavo Con otro chavo Ay, me encanta eso Andar de puto Ay, ¿qué? Ay, es el de la aire acondicionada de mi casa Que me va a regalar un aire acondicionado Dije que primero me remodelé en la casa Y luego ya Ok, la chingada A ver No voy a ser un chavo que quiera Wendy, ¿no quieres que te va a dar una visitadita? Y yo en Colombia, mamonas En lugar de estar en mi casa Dando que me den duro contra el muro Villa es maigua Ay, bebé, pues consíguetelo, mi cielo Dice Ángela 0, 1, 23, 46 Hola, regresé Hola, mi amor No ha pasado nada fuerte ¿Cuál artista va a ir a León para ir? Pues mira, yo quiero ir a ver a Karin León A Carlito Rivera A mi Glow Obviamente la principal es mi Gloria Trevi Que la amo y me encanta Dicen que mi artista favorita es Gloria 25, 0, 10, 22 B dice Saludame, saludos, bebé Saludos desde Venezuela Dice Hola, dice Ni ma Ni mar Baluy Ay, qué nombre tan Ay, putotas ¿Quién soy? ¿Quién son y soportan? ¿Qué? ¿Qué? No estás peleando Hermanas, pues nomás Paso a saludarlas y a dejarlas Porque ya me voy a acostar O sea, dormí Tengo muchas sueñas Y se me quito Me quito el filtro Pero aunque quede macrana Me veo, mira Me voy a quitar el filtro Que no me enamorara Que no me enamora Ay, pendeja Me salí Voy a quitarme el filtro Para que vean Que ando bien fea Miren Ahí están las pestañas Y ando bien requemada Me requemé toda Miren Miren cómo me veo Y me acabo de quitar el delineado Y ando toda manchada Pero traigo todo rojo Toda roja La frente Los cachetes Miren los cachetes Todos rojos También la nariz La traigo toda roja Ay, no, hermana Si ni me quito el delineado Bien Pero si ando bien requemada Miren también De los brazos Vean Miren los brazos Todo esto lo traigo rojo Ay, no, un pedo Soy un pedo Pero nada Que un filtro No arregle Sticker nuevos Dicen Ay, pobre perra Ahora Que somos almas Gemeras Malone Y yo no, hombre Mi amigo No más Manas Ya Se los he dicho Ya estoy en busca de un chavo Ya para que ya me dejen de chingar Que a todos me los quieren hacer novios No puedo tener un amigo Porque piensan que es mi novio Ya Ojalá Ya la vida me mande un hombre Ya para que me dejen de chingar Y pues nada, bebés Estoy aquí en Colombia Sigo en Colombia Dándolo todo Mañana vamos a ir a bucear Así bien padre Vamos a ir a bucear mañana Y luego ya pasa mañana Ya Nos vamos A la casa Ay ¿Por qué no entienden que solo es amigo? Ay, pues A ver Haz ojitos, Wendy Como ojitos, mamona No te va a mandar ni un hombre Te va a mandar una mujer Ay, no, ni Dios lo quiera, bebé No, estás pendeja Bebé, ya las voy a dejar ahora Sí, cuídense mucho Porque ya está guapo Ay Miren el filtrito Cómo se ve bien bonito Cuídense Bendiciones Y todos los truco Les mando un beso En su órgano Reproductor masculino y femenino Hace ratito hice un video En mi canal de YouTube De Soy Wendy Guevara En mi canal De Soy Wendy Guevara Pero tengo el otro también El de Wendy Guevara En escándalo Pero vayan a ver Estoy en Novela con Salvador Mejia Dice Isabel Madug Eso, mamona Qué bueno, mi amor Me da Se llama Vivir de amor Eso, amiga Mucho éxito Te lo mereces Hermanas Hice video en YouTube En Soy Wendy Guevara Y pa' que vayan a verlo Es de todo lo que platique Bye, bye Besitos en el Dice Isabel Madug Gracias.